Este es Omar, el concierto en Omar día 2 en Bumbo General Club no se puede perder el día 2, la caquilla es válida todavía es todavía válido la caquilla es válida todavía mi gente, van a comprar la caquilla en Omar pronto para el concierto en Omar día 2 de este mes no se puede perder este sábado día 2 en el concierto en Omar la caquilla es válida todavía y Omar viene bajando en esta motora Omar viene bajando en esta motora para el concierto en Omar Omar viene bajando en esta que está aquí van viendo la gente esta es la motora que Omar va a bajar mi gente, esta es la motora que Omar va a bajar en el concierto en Omar pronto para el día 2 de de este mes el sábado que viene el día 2 no se puede perder el concierto en Omar el día 2 mi gente, el concierto en Omar el día 2 en el concierto en Omar la caquilla no se puede perder el concierto en Omar la caquilla no se puede perder el concierto en Omar la caquilla mi gente huele esa acción esto es el concierto en Omar la caquilla de Bunun cállido en Omar la caquilla de arrancada en Omar el día 2 de building el concierto en Omar la caquilla de yendo Last que Omar va a bajar para acá abajo mi gente Qatar Windows 60 Zumba TV no se olvide ZumbaTB aquí el concierto en Omar no puede perderse el mi gente esto es el tensivo el puncivo bien al callao mi gente el día 2 de este mes un mar llega llegando a Springfield el sábado que viene ahora este sábado viene ahora el día 2 viene un mar el concierto el día de las marres el pueblo no se va a recordar mi gente eso es al callao mi gente estamos aquí el motora de Omar va a bajar el Springfield va a bajar acá en el concierto de Omar el Omar va a bajar en esta motora mi gente no se pueden perder